Y allí descansa, echa un remanso. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está apenada esperándome que ando pensando en ella mientras voy vadeando a las estrellas que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no, no nos abandones Y allí en nuestras espinales, déjanos tus dones.